Pero ya va a empezar la inauguración. El fotógrafo, el villano, ya sobre el escenario. Dicen que ¿por qué empezamos todos los en vivos con jazz en su puesto, en su onda de su stand? ¡Hola! ¡Hola, productos Wilson oficiales! ¡No, es una dulce, Dax! Voy a llevar este café a la leyenda, al veterano actor de doblaje, Hannibal Brown, que ya está ahí en su mesa como toda una estrella, está firmando autógrafos, Hannibal Brown. Vamos a esperar un segundito porque sus fans lo están, lo están... ¡Mira, qué bonito la autografía de la parte! ¡Ah, ya estamos llegando los primeros likes! ¡Ahí está el Lobo Cuevas! Ya está el Lobo Cuevas, hay una cantidad impresionante de disfrazados. Ya vimos pasar a Yaoshi, iba muy apurada porque ya es la inauguración. Vamos a recorrer toda la plaza... ¡Ay, aquí está el stand de Líder Fantasma! ¿Este es el stand de Líder Fantasma, señorita? ¡Sí! ¡Genial! ¿Tiene figuras de Líder Fantasma? ¡Sí! ¡Aquí hay una! ¡Una! Aquí está, y prende sus ojos luminosos, también están Remesys y Terminator. Ese también prende, ¿verdad? ¡Sí! Ok, ahorita regresamos, vamos a llevar este... Señor Brown, señor Brown, estamos en vivo para hacer entrega de su café. Está caliente, está caliente, cuidado, cuidado, está caliente. Cafecito, el Comeji Fest lo quiere mucho, maestro Brown. Mándeles un saludo. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. No saben lo que es cierto para mí, es un elixir. Es un elixir de vida. Café americano, súper cargado para que te pongas así, bastante happy. Órale, te dejamos para que te lo tomes dos de azúcar, Hannibal. Ok. Eso es. No me cuentan mal. Eso. Eso es. El azúcar se viene muy aburrido. Ok. Vamos a la inauguración. Y esto es dedicado para ti que quisiste vernos fracasar, para ti que quisiste boicotearnos. Pues el Comeji Fest volumen 4, ya están dando. Ya estamos, ya estamos. Si viene aquí nuestra disfrazada, ¿es tu propio diseño de disfraz? Exactamente. ¿Cómo se llama el personaje? Bueno, adentro de su unixir. Ajá. Y se supone que es una de las alumnas de Dark Mouth. Ajá. Es Karimau. Al final del día, está viajando por el universo. Ajá. Y trata de implementar su manera de ser shit. Sí. No obstante, porque cree que los ciudadanos son unos hipócritas. Hipócritas, sí. Y arrogantes. Y arrogantes. Y arrogantes. Exacto. Y caen en su propia abogancia. Claro. Entonces, ¿por qué dejar las emociones de lado? Ajá. Ante todo se ven en su propia abogancia. Exacto. Y es lo que te lleva a éxito. ¡Ea! Muy bien. Qué padre. Qué padre traje. Déjame, te tomo completa. Es hoja doble la que traes. Sí, sí. Muy bien. Qué padre. ¡Ea! Ya viene la inauguración. Ya están listos para la inauguración. Vean qué dominio de la hoja. Eso. ¡Yeah! Y así nos hubiera partido a la mitad. Y así a la otra mitad. Muchas gracias, mija. Muchísimas gracias. Vengan a Compeji Fest y únanse a Quetzal Combat Academy. Quetzal Combat Academy. Órale, pues. Ahorita los buscan por ahí. Muchas gracias, mija. Muchas gracias. Ok. Nos vamos. Miren, aquí está Cortana. Y ella es, este... De serie, ¿no? ¡Ay! Mira, este es el Master Chief, ¿no? ¿Y tú? ¡Eso! Muy bien. ¿No es la que se quitó la baliza? Eso es, señor coordinador. Aquí acá. Todos y cada uno. Por favor. Chicos, que suban, por favor. Suban al escenario. Dorente, en la preferencia, que suban aquí arriba los que quepan. Y los que quepan 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 los quepan. Aquí abajito, ¿ok? Así que, todavía más cansan un poquito. ¿Qué es lo más? ¿De qué lado? Se repiten bien hacia allá. Me cabe el respecto. ¿Ok? Mandalorian hasta el frente, porque es edición del Mandalorian. Adelante, adelante, chicos. Adelante. Eso, eso, eso. Nuestro amigo, el señor coordinador, está coordinando. Sí, Bulma también debe estar al frente. Vean cuántos disfrazados. Esto es una locura. Esto es una locura. El mando hasta adelante, porque, pues, es el Mandalorian, ¿no? Y es edición especial. Allá arriba está Booba Fett. No, para mantener algo en serio. ¡Wow! Está sensacional. Ahí está Richo Romero. Lo puedo ver hasta allá. Pues eso te lo dedicamos a ti, que nos quisiste ver fracasar. Quisiste boicotear el evento. ¡Ve nada más! Esto es impresionante. Esto es impresionante. ¡Wow! 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 ¡Qué sensacional! Ahí está Maricedillo. Ya la vi. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué emocionante! Por favor, todos acá Saludos ¿Qué nos falta aquí? Qué padre, qué emocionante Ver a tantos disfrazados Aquí hay dos azocas Ya las vi, dos azocas ¡Eh, Richo! ¡Eh, ahí está Richo saludándonos! Edición especial Mandalorian Tan, 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 tan ¡Wow! ¡Wow! Pues ya está Bueno, mira, acá estamos transmitiendo en vivo Hola, ¿por qué no estás ahí al frente? No, no, soy invitado Ay, por favor, te verías padre por ahí, mira Miren una Dark Mall femenina Qué padre, cómo te ilumina El lado oscuro El Ocíwalk, Satana No, hombre, qué emoción Qué padre One Piece pilotos rebeldes No, hombre, esto es una logura Darth Vader Está hasta allá Voy, 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 una para acá Una para acá Una ¡Eh, te vi allá! Ahí están las fotos Ahí están las fotos Bueno, pues vengan para acá Vamos a estar sábado y domingo Un aplausote Un aplausote Eso, eso, el Ocíwalk, eso Muy bien Sábado y domingo 4 y 5 Aquí, entrada libre Galerías, Plaza de las Estrellas Avenida Marina Nacional En el circuito interior En el circuito interior Melchoro Campo Colonia Verónica Ansures Entrada libre Vengan, vengan aquí al Comeji Fest Volumen 4 Hola Vamos hacia el área de los dibujantes Harley Quinn Bueno, pues aquí está Vean, hay Yo sé que Yo sé que Hay muchas Muchas personas Que deben estar Muy Muy enojadas Porque ellos querían que esto fracasara Pues Para ustedes, miren Ya tenemos el área de ventas Ahí hay juguetes Por todos lados Hay gente Mucha diversión Van a decir Está re vacío Como sea Vean Aquí ya está Aquí está Jazz Ahí está Javo Verduzco Acá está Franek Hola Franek ¿Cómo estás? Con tus ilustraciones Este es el nuevo El del Mandalorian Que es sensacional Pues ya Se dibujó en Marvel Así es Y este No dibuja líder Fantasma Este No 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 Capaz que Llega a Marvel Y te toca ¿No? Ahora Ahora Luego Contra el líder Fantasma Son del espacio Los dos Mi hermanito Invítalos a que vengan Cuatro y cinco Aquí estamos En Galerías Plaza Galerías Plaza Las Estrellas Comel Número cuatro Los esperamos hoy Cuatro Mañana cinco Ocho Que nos digan Que nos digan Que tendríamos Que dejarnos A nuestras Casas Eso es Pero mientras Lo que es hoy Y mañana Aquí les esperamos Eso De once de la mañana Hasta las ocho de la noche Ocho de la noche Pero Nos quedamos Otro rato Eso es Si les firmas tus prints Si les firmas tus dibujos Jules ¿Cómo estás Jules? ¿También dibujante? Así es Eso es Eso es A ver ¿Qué traes? ¿Qué traes? Eso es Ahí lo va a saludar A Jules Y pues bueno Pues ya empezó La diversión Si es un tramo largo En el que se van a encontrar En lo que se van a encontrar Este Pues muchas Este Tiendas Se van a encontrar disfrazados Al ratito vamos a hacer Otro enlace Desde el área De los dibujantes El área de los dibujantes Dicen Oye estos también son dibujantes Bueno Ellos son artistas Vamos tantito con Alex Hero Antes de que se me vaya Antes de que se me vaya Pero vean nada más Quién está también aquí Perdón que los interrumpa Cuando están platicando Estamos en vivo Aquí Dibujantes Puros dibujantes Caramba ¿Cómo estás Escamilla? Estamos en vivo Para Facebook Y este es tu Padawan ¿No? ¿Sí? ¿Él es tu Padawan? Eso es Alex Hero Preséntamelo Un amigo que conocí Desde nuestra fe Órale Hace Como desde 18 ¿No? 7 años No tanto ¿Y qué onda? Él es un dibujante ¿Y qué dibuja oye? A ver A ver Él es el indicador Véndete amigo Estamos en vivo Para nuestros amigos De Líder Fantasma En el programa de Tú sí nos ves los jueves ¿Verdad? Ahorita no me voy a subir Bueno, luego los ves diferidos No te preocupes Ya están en YouTube ¿Qué onda? Bueno, yo me especializo Principalmente en lo que es El estilo manga Ajá Me gusta Me gusta Todo tipo de arte En especial lo que es El arte blanco y negro Que creo que es como La parte de la que más Especializo Muy profesionales Los asurados Las tramas Me gusta mucho El acabado que tiene A lo mejor Es especial Un poquito más En esa parte ¿Cómo te encuentra La gente En la internet En las redes? Me pueden encontrar Como Alex En cualquier red social Así que ahí aprovechan Para Para mí Conentadas Ajá Entonces Se encuentran fácil Órale Alex Hero Axel Studio Como está aquí Ok Alex Hero Studio En Facebook Twitter Instagram Órale ¿Y vendes también Estos son como Comics O son paquetes No, estos son paquetes Balsas Misteriosas En 10 stickers Un botón Y una postal Misteriosas Sí O sea Te pueden tocar Cualquiera Puedes comprar Este tipo de cosas Podría venir algo Padrísimo O algo que no te convenza Pero eso ya es tu suerte Pueden escoger La que ellos quieran Claro Según la que el destino tenga ¿Y este qué es tu cómic O qué es este? Este de aquí son los metitas Este de aquí es mi cómic Órale Tienes un cómic Es una historia De un ¿Solot? Sí Se llama Se llama Es una historia Sobre un bufón Agua que está Con criaturas mágicas En la provincia colonial de México Órale Es específicamente Busca este de aquí Que es el demonio Bafo Bafo Porque un demonio Cristiano Es un bufón agua Ajá La idea de esta historia Es que los españoles Establecen en México Ajá Pero en Dios Pero también En demonios Criaturas de Europa Ok Por ejemplo Aquí es el Dios mi clan de Putley La capital metropolitana Exactamente Recién acabada ¿No? Ajá Dice De acuerdo a la cosmovisión mexicana El mi clan Lugar de los muertos Era el nivel inferior De la tierra de los muertos ¿Es como el infierno O el lugar inferior? Técnicamente es como El lugar que van Todos los muertos Amigos que nos ven Esto es algo padre Él es un brujo náhuatl Eh Náhuatl Ajá Y está combatiendo Demonios cristianos Y el estilo Que está manejando Es oriental Ajá Exactamente O sea que tienen Tres por uno Sí Lo que pasa es que Con el tiempo O sea Hay muchas historias Ajá Claro No podemos Como imitar mucho Los estilos De los japoneses Este estilo te gusta Ajá Y este estilo Está padrísimo Aquí puedo ver La profundidad Y velocidad En tu trazo Es un verdadero artista Mi hermano Muchas gracias Sí Sí Y bueno O sea me gustan mucho Las historias Este Pero Con el tiempo Como que dices Bueno no ¿Por qué quiero imitar Tanto como las historias De ellos? No tienes las propias Ajá Hay tanto que contar De nuestro país De nuestra cultura Sí El medio es lo de menos Si se ve medio Oriental Lo que sea Porque a la gente Le llama mucho la atención También ese tipo Crecimos con los caballeros Del Zodiaco Con el Massinger Z Y entonces Les gusta el estilo ¿No? Sí De hecho Por ejemplo Yo trato de investigar En el estilo Como en libros Ajá Por ejemplo referente Segundo tomo Aquí lo que estoy enfrentando Es una Tlahuelpuch Porque conocemos Comúnmente como brujas Las brujas Tlahuelpuch En bolas de fuego Órale Y ahí la va a enfrentar Exactamente Bueno esta es como La historia del trasfondo Eres un artista Eres un verdadero artista Te felicito Hay que estar en contacto Y pues a darle A venderle aquí A toda la gente Del Cogifes Volumen 4 Entonces que te Vengan a ver Hoy y mañana Sí aquí vamos a estar Este Es pasada Que quiera pasar A comprar algo A saludar ¿Tienes stickers De Líder Fantasma? Sí Bueno Cuando haya yo te compro uno Mi hermanito Muchas gracias Sale Bueno Gracias 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 Vamos a ir con otro De nuestros amigos Que está Ay me faltó Javo Me faltó Javo Pero está ahorita trabajando Este Miren ahí está Ya Ahí está Lili Que tienen Mucho trabajo que hacer Y Vamos acá a llegar Con Javo Verdusco Está atendiendo a alguien Está atendiendo No más Este Ya nos vamos Vamos a ver Cómo va a estar Lo de las conferencias Las pláticas Va a haber Es un gran evento Es un gran evento Por poco Luego les cuento En el programa Sobre Sobre La maldad humana Por poco Por poco Nos este Nos quedamos sin Nos quedamos sin Comeji Pero Este Un verdadero Superhéroe Es Richo Romero Richo Romero Logró Logró Este No sé No sé cuánto le costó Pero Logró que se hiciera El Comeji Fest Volumen 4 Por un momento Supusimos Que se iba a poner Difícil este asunto Y Desde ayer Desde ayer que venimos Que hicimos nuestro en vivo Pues este Empezó a haber Caloneos Gritos Y sombrerazos Pero afortunadamente Afortunadamente Se logró Y ustedes pueden llegar Hoy y mañana Hoy y mañana Pueden llegar aquí Al Plaza Galerías Plaza de las Estrellas Marina Nacional Circuito Interior Melchor Ocampo Cerca del Metro Normal Cerca del Ángel De la Independencia Vengan por favor Vengan a vernos Hay muchas cosas Bonitas que ver Déjenme ver Que está dibujando Javo ¿Es un Batman Azteca? ¿Es un Batman Azteca Javo? Sí señor Órale Ahorita vengo a entrevistarte Un poquito más a fondo En el siguiente en vivo Para que te Para que te apures Qué belleza Saluda a la líder familia Hola líder familia Eso Vénganse pa' acá Vénganse pa' acá Hombre de pocas palabras Pero ya vinieron De San Felipe Torres Mochas Vinieron a buscarte Que te vieron en León Y venían a buscarte No sé si todavía Andé por aquí La familia ¿Ya? Ahí está Para que veas Mándales un saludote Porque lo van a ver diferido Saludo para Torres Mochas Diles Saludo para Torres Mochas Eso Órale pues Bueno Vamos a finalizar Aterrizar aquí El en vivo En la mesa De líder fantasma Hola que tal Ya brother Ya ya Mi brother Bueno Con una bella postal De líder fantasma Vamos a acabar Nuestro en vivo Y pues al ratito Gracias por ver el video